no nuevo video, segundo video de la donación acá te paso a mostrar envases de perfume muy bueno esta es la donación que me hizo Mariano segunda parte hay muchas cosas por mostrar lo vamos a ir separando así que bueno esta es otra de las donaciones que me hizo Mariano así que mil gracias se va a la colección no se olviden de suscribirse de dar like de comentar vamos por esos dos mil suscriptores se vienen muchas cosas nuevas espero que les guste el video y les mando un fuerte abrazo a todos un toffee un toffee